No me faltan horas de día para seguirnos pidiendo Apenas fue el mediodía y hoy no se se amanece Solo nuestras almas saben que eso es lo que está sucediendo Para decir que en las penas aguantan todo mi sentido Paso yo sin la pierna para nada de morir Tengo que enterrar y darse afuera y despistirme de tu mobrío Besame así despacito y alargamos despido Pues es que amor tan bonito Se nos dio en el mar Que me venía bendita Tu negocio te indirió Que bonito Venga bendita Con sentimiento Con sentimiento Que bonito Que bonito Buenísimo Buenísimo ¡Bien! Buenísimo 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 Con un gran sentimiento Como quien no es sufrir ¡Adiós! ¡Adiós! Béstame así despacito Y al vermos tu destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Mi hermana tenía bendita Tu poderoso adivino ¡Ay! Cantaba con sentimiento, chavito Qué bonito, muchas gracias ¿Cómo lo está pasando?